Música Hola que tal amigos un saludo muy especial para todos ustedes El canal de OZ Producciones que se ve en cualquier parte del mundo Y en esta oportunidad con JX Él es un gran talento de la música urbana, de la música reggaetón Que bueno que está pegada por toda Colombia Y aquí en Bogotá no es la excepción JX que tal un saludo bien especial Bienvenido al canal de OZ Producciones Como le ha ido? Bien muchísimas gracias por la invitación Aquí pues feliz y contento de esta entrevista Ok gracias Ha venido entonces el lanzamiento de la revista Y también de pronto va a regalar un par de canciones para la gente que los acompaña Claro que si pues si se puede Intermedio de mis compañeros pues que terminen de cantar Porque hay mucho músico esta noche Mucho compañero Muy bien ¿Ya grabó? ¿Cuántas canciones tienes ya grabadas? Claro que si Ahoritica estoy preparando el álbum El álbum discográfico To Love the Album se va a llamar Ya llevo 8 canciones A nivel nacional Sonando ya con mi sencillo infiel En Venezuela Estoy sonando en Ecuador Argentina En gran parte del Huila Y aquí en Colombia Que bueno ¿De qué parte del país es usted? Bogotano Bogotano ¿Y ya ha llevado la música afuera de Bogotá? Si señor Gracias a Dios Ya estamos sonando por varias partes del país A nivel ya Latinoamérica también Sus letras tienen un enfoque Social Femenino A la naturaleza A la geografía Al mundo ¿Cuál es la temática de sus canciones? 100% románticas 100% dedicado a la mujer A admirarla Eso es la temática de J.E.S ¿Usted se ha ido de la vulgaridad En las canciones de reggaetón? Si mira que Esa temática es lo que discrimina Lo que aparta al reggaetón de la sociedad Entonces como que Estamos creando una nueva Forma de hacer entender Que esta música también se puede hacer distinta Claro que si ¿Ya tiene algún video rodando En el canal de YouTube? Claro que si En Facebook o en las redes sociales Si señor En Facebook tenemos una canción De el maestro Wicho S. León El tío Jorge S. León Autoridad El video se llama Se que fue un error Junto a un panameño Que se llama Barbero 507 Ok Está bastante competitivo Competitivo El mundo musical del reggaetón ¿Cómo se puede adentrarse en él Para no quedarse atrás? Mira En esto se puede entrar Con mucha disciplina Y esfuerzo Y ante todo Pegar el estilo propio No seguir lo mismo de siempre Sino tratar de pegar Algo único Y algo nuevo Muy bien En sus presentaciones ¿Va usted solo O tiene acompañamiento De hombres De damas De chicas que lo acompañan En tarima En baile? Claro que si Señor Está mi grupo de trabajo Mi DJ El Coriza Y mis dos bailarinas Excelente Pues le deseamos Muchos éxitos Jay Ex En el mundo musical De la música urbana Claro que si Muchísimas gracias Y Dios los bendiga Muchas gracias Es Jay Ex Con nosotros Aquí en el canal De OZ Producciones Lanzando su música Que ya la puede encontrar En Youtube Otoniel Zapata Murillo Con gusto y cariño Hasta la próxima ¡Gracias!